Lysol presenta hechos de la vida. Hecho. Entre más gérmenes existen en un objeto, se vuelve más atractivo. Hecho. Lysol aerosol mata 99.9% de los gérmenes y bacterias. Hecho. Usted puede proteger a un niño de cualquier cosa menos de sí mismo. La vida exige Lysol. Esto es un hecho.